Música Árboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado A voz del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música Desastres que van pasando ¿Cuál te gusta valenor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música Ya me voy A la Barranca a sembrar Surgos de arroz Y un tence Niare chamaca Como se Banco Hernandos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión De amar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!